Ya partió el gran camionazo de cerámicas y pisos en Home Center Sodimac Yo pongo el mayor stock y toda la variedad Yo, una gran idea Y yo precio bajo garantizados Porcelanatos desde 4.990 pesos al metro cuadrado Y solo con tu CMR Por 6 cajas de porcelanatos Llévate de regalo un adhesivo Topex SF Home Center Sodimac Tu hogar en las mejores manos